... Es un señor que ha trabajado... Pero mira, una de las historias que hace... A ver, esto, que se me salga de aquí, que se me salga de aquí... A ver, esto, que se me salga de aquí... A ver, esto... A ver, esto, que se me salga de aquí... A ver... A ver...